Sí, la verdad que es muy contento con el cierre del año, todavía no tiene la cifra oficial, pero hay alrededor de 120, 130 ciclistas, lo que le regaló hoy para cerrar el año. Es un lindo número, más teniendo la cifra de ciclistas que se están manejando en otras carreras por la zona, que al haber tantos eventos viene cada vez más baja la participación. No es que venga más baja, pero cada vez se divide más en diferentes carreras que hay por toda la zona céntrica del país. Y este tipo de propuestas que realmente castigó a los ciclistas. Sí, como te contaba el otro día, en marzo hicimos la primera carrera en pareja de nuestra vida, y quedaron todos muy contentos y todos pedían la segunda, la segunda, y bueno, para despedir el año teníamos que cerrar con una carrera en pareja, que es, aparte de lo deportivo, tiene una parte integradora, una parte que se juntan amigos, pareja, el padre, hijo, una cantidad de situaciones distintas que se dan para poder participar acá. Y bueno, por suerte salió todo impecable, falta llegar todavía a algunos ciclistas. El día acompañó, en los días previos no acompañaron también para que se entusiasmara algún otro. Algunos se deben haber quedado pensando en derrotar la lluvia y el agua que cayó, capaz que no se hacía la carrera, ya que por las redes sociales nos preguntaron mucho. Tuvimos que cambiar el circuito ayer, y hoy de mañana, cuando fuimos a recorrerlo, teníamos una parte que estaba bajo agua, y hoy tuvimos que improvisar con otro cambio del circuito, pero creo que todos quedaron muy contentos, no era el circuito que teníamos en un principio, que estaba mucho más divertido que este, pero la verdad que este estuvo muy lindo. Improvisado y todo, pero estuvo muy lindo. Para cada vez que, por lluvia o por distinto contigo, cuando hay que cambiar alguna fecha por algo, es todo un tema, porque en 100 kilómetros de la redonda, todos los fines de semana, hay más de 5 o 6 carreras. Entonces, como que se está dividiendo cada vez más, y los participantes en las diferentes carreras de la zona acá, son cada vez menos. El otro día hubo una carrera que vivieron 70 y algo de ciclista, hubo una acá también media cerca, con 50 y poco, y nosotros pasarlos 100, como estamos acostumbrados, digo, eso nos pone muy contentos, y también nos damos cuenta que la gente nos apoya, le gusta el servicio que le damos, y digo, siempre estamos como la política que tenemos en la empresa y en todos lados, con la mejora continua y todo lo que haya para mejorar, digo, todo lo vamos cambiando para mejor.